Nos visita Silvia Arce. Silvia es abogada especializada en temas previsionales. Gracias por acompañarnos, Silvia. Por favor, un placer. Silvia, bueno, con la aprobación de la reforma previsional, hace unas semanas, polémica aprobación de la reforma previsional, surgieron un montón de debates. Ahora, se ajustaron entre 70.000 y 100.000 millones de pesos, perdón, ¿no? Sí. Eso es lo que se calcula. Bien. Sí, yo te diría que estamos en los 80.000 millones más exactos, como bien dijiste, y que esta es una medida que a costa de los jubilados ahorró el gobierno, digamos, y no es beneficioso como dicen también. Porque cuando venden el anuncio este dicen, esto va a beneficiar a los jubilados. Y si yo tomo una medida y con esa medida ahorro dinero a costa de los jubilados, claramente no estoy beneficiando a nadie. Sí, claro, la plata sale a un lugar y se va a otro. O sea, le saco, se lo saco y lo reinvierto a fines políticos, que es lo más grave. Bien. Y ahora, hace dos días se implantó o ya se está pagando el 82% o se vende como el 82%, ¿no? ¿De qué se trata eso del 82%? Una, digamos, del paquete este de medidas, lo que preveía es que los jubilados que tengan más de 30 años de servicio, deben como mínimo cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil. Este es el tema, salario mínimo vital y móvil, no el 82% de todos. ¿Qué significa? Que hoy un jubilado, en realidad, que está con un salario mínimo vital y móvil de 9.500 pesos, pasaría a cobrar 7.790. Pero si yo trabajé y cobraba 20.000 pesos, no me van a pagar el 82%. Solo, solo es para aquellas personas que cobran menos del 82% del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué significa? Es para las mínimas y las que llegan hasta 7.790. Porque si yo cobro, por ejemplo, 7.800, que es un poquito más que la mínima, también impactaría esta medida, ¿sí? Bien. Es hasta los de 7.790 pesos. ¿A ellos también les afectaría o gozarían del bono este que también se anunció, no? En marzo van a tener dos consecuencias. Una, que no van a tener el aumento del 5.7 previsto para el resto de los jubilados, porque ya este aumento vendría, digamos, a ser factible. Y estos van a estar siempre prendidos a la suerte del 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Bien. Lo que sí les van a abonar por única vez es el bono. Y aquí al bono tenemos también una distinción. Si tengo los 30 años de servicio, voy a cobrar 750 pesos. ¿Y por qué? Impacta porque es los jubilados que cobran hasta 9.460 pesos. Y si cobro menos de 9.460 y no tengo los 30 años de servicio, cobro 350 pesos. Bien. Entonces estamos hablando de un piso, de alguna manera, que se pone, que es bastante bajo y que tampoco permitiría, o sea, seguiría habiendo una gran masa de jubilados que estarían muy por debajo. Lo complejo de toda esta situación es que ahora vamos a tener dos mínimas. La mínima que va pegada al 82% móvil, que yo les voy a decir algo importante. La mínima actual, digamos, ahora cambió el salario mínimo, pero la mínima actual había una 20 o 30 pesos de diferencia con el 82% móvil del salario. Se venía manteniendo eso. En la mayoría de los últimos meses, y te iré año o dos años, la mínima estaba muy cerca del 82% del salario. Y yo creo que eso debería ser para todos los jubilados, no solo para una franja que en este caso sería 1.300.000 personas. Porque estoy dejando afuera un montón de gente, más de 3 millones de personas, que pueden iniciar juicios, que pueden generar más contingencia, y que en definitiva es gente vulnerable y con muchas necesidades, que no hubiese pasado absolutamente nada si esta medida se tomaba para todos los jubilados con las mínimas, que nadie pueda cobrar menos que el 82% del salario mínimo vital y mal. Hubiese sido lo más justo, ¿sí? No de esta distinción de si tengo aportes o no tengo aportes. Pero además, digo, perdóname, pero hoy en la Argentina hay un nivel de empleo informal muy alto, ¿no? Y eso fue la historia argentina, no es algo novedoso. Ese es el problema que tenemos acá, Mayor. Señor, la gente que no tuvo todos los aportes, no es porque no quiso, es porque realmente en un país tan desprolijo e irregular como el que tenemos, que recién en los últimos años están más o menos registrando, o hay más control, o uno puede tener control de si el empleador te hace o no los aportes. Vos pensás que hay gente que viene a jubilarse y te traen una certificación de servicios del año 60 al 70, donde esa empresa no existe más, donde no existen registros si te hicieron aportes o no. Y que si no figuran en ANSES, ANSES te rechaza la jubilación y tenemos el remedio de la moratoria para adquirir esos años. Por eso es injusto, porque en un país tan difícil como el nuestro, es complejo decir, si no tenés los 30 años no tenés derecho a... ¿Sí? Y más que con las moratorias, comprás años de servicio y los pagás. El que compra moratoria y años de servicio no significa que nunca trabajó, significa que quizás tuvo la mala suerte, que no le hicieron los aportes. Entonces, esa es la injusticia. Y más tomando en cuenta, como hablamos hace un ratito, de que estamos hablando que dos jubilados no alcanzan a cubrir la canasta básica de un jubilado. O sea, que sería dos jubilados, por ejemplo, que cobran el 82% que decíamos antes, ¿no? 7.790 pesos no alcanzan... Bueno, ese es un jubilado privilegiado. Sí, el que aportó 30 años y tiene la suerte de cobrar ese 82. Exactamente. No alcanza la canasta que se calcula para un jubilado. Exactamente. Por hoy estamos hablando en que aproximadamente está en 16.000 pesos la canasta básica. No alcanzaría. Yo lo que creo es que una medida, bien tomado, hubiese sido coherente, que sea que para todas las mínimas no puedan nunca ser menor que el 82% de un salario mínimo vital y móvil. Creo que eso hubiese sido una medida correcta, si vos me preguntas a mí. No es lo que está pasando. Creo que es una medida que va a generar controversias y contingencia, que es lo que como Estado uno tiene que tratar de evitar. Porque, a ver, los juzgados previsionales y de seguridad social están totalmente colapsados. De manera tal que si encima sigo sumando contingencias y reclamos, porque esto es lo que va a generar... Digamos, el jubilado que no le aumentan esto está enojado, está angustiado. ¿Por qué el otro? A mí, yo trabajé en la empresa fulana y no me hicieron los aportes. Entonces, ese es el problema que tenemos acá. ¿Y tiene argumentos legales? ¿O puede llegar a haber argumentos legales? Bueno, hay una discriminación concreta y precisa de un jubilado que tuvo que recurrir a un mecanismo que me dio comprando los años de aportes, porque los compró y los pagó, valores históricos o no, los pagó y consiguió su jubilación ordinaria. Entonces, esa distinción del que tiene o no aportes me parece que puede ser controversial y van a ver después, va a terminar resolviendo nuestra justicia a ver de qué lado está. Y, digo, ante esa posibilidad de una gran litigiosidad, ya pasamos por una situación similar y se trató de resolver con la reparación histórica que se justificaba o supuestamente se financiaba a partir de un blanqueo. ¿Se llevó esa plata del blanqueo a los jubilados? Mira, de la reparación histórica, la reparación histórica yo siento que fue un remedio excepcional, excepcional, para aquellas personas que pretendían cobrar parcialmente lo que te corresponde. Es verdad, yo vos, como jubilado, cobraba cinco. Si hacías juicio te daban diez, pero con reparación histórica te dieron siete. Bueno, acepté siete y me quedo con siete. Yo no la veía mal voluntariamente, que uno decide, es como con un juicio laboral. Bueno, yo en vez de llegar a la sentencia al final del juicio, arreglo antes. Hasta ahí yo no me enojo, porque cada uno decide y voluntariamente está bueno que tengamos esa opción. No existía como opción antes. ¿Qué es lo que me enoja? Que ahora quieran aplicar reparación histórica para todos y que estén haciendo lobby con la justicia para darle reparación histórica a todas las personas. Eso es lo más grave de esta situación. Que no se quedaron solamente con la etapa voluntaria, que solamente lo aceptó. Solo el 5% de jubilados que hayan iniciado, que tienen un juicio iniciado de reajuste, aceptaron la reparación histórica. Solo ese porcentaje, bajísimo. Como no pudieron convencer al resto, que hicieron, van por más. Y eso es lo que ya me enoja. Porque si era una cuestión, un remedio voluntario para que el jubilado no llegue a cierta instancia y decida, no hay problema porque todos tenemos derecho, digamos, a acordar antes de tiempo. Pero cuando uno quiere imponer medidas que perjudican y que yo decidí no aceptarlas, ahí está lo complejo. El oficialismo planteaba que los jubilados a largo plazo iban a ganar, desde la oposición se planteaba lo contrario. ¿Nos podés explicar bien sencillo cuánto gana o pierde? Mirá, si yo tomo una medida y con esa medida me ahorro casi 80 mil millones de pesos, que alguien me explique cómo voy a beneficiar un sector. No me dan los números. O sea, si después veamos que a la larga, entre un índice y el otro, de acá a dos o tres años, puede ser similar aproximadamente, puede ser. Pero este desfasaje de fórmula genera, a ver, el jubilado iba a cobrar casi un 15% de aumento en marzo, que lo estuvo esperando, porque obviamente imagínense que los jubilados lo que quieren es cobrar el aumento. Están esperando, cobran el aumento y ya están esperando el próximo aumento. El jubilado, esa es su esperanza y su necesidad, porque no llega nunca a fin de mes. Entonces, yo le iba a pagar el 15% y le pago el 5. Un 9,8% de diferencia. Es una barbaridad. Ese solo desfasaje, que es lo que va a generar una catarata de juicios y de amparos en marzo, es lo que está mal pensado. Porque yo te vuelvo a repetir, es una medida en la cual ahorro dinero a costas de los jubilados. Y que no digan que los puede beneficiar, porque yo no beneficio a nadie si les saco plata. Si ahorro dinero con ellos, ¿a quién beneficio? Al gobierno que ahorra plata y que usa esos fondos para otras cosas. Esa es la realidad. No existe beneficio alguno. Vuelvo a insistir, quizás de acá a unos años no haya mucha modificación cuando empiecen a andar las fórmulas en montos de aumento. Pero sí hay un perjuicio concreto. Claro. O sea, este año suponemos que pierden. Totalmente. Pero aún así a años venideros también, porque si los juicios se tienen que resolver, ¿no? Porque aparte, yo una vez que pierdo, yo ya estoy desfasado. Ponele que a vos te correspondía con este aumento 10 y te dan 8. Yo ya quedo desfasado el 8 y el 10. Y yo sigo aumentando sobre 8, no sobre 10. Entonces siempre voy a estar desfasado en la diferencia esa. El jubilado va a poder, digamos, primero que al ser una ley retroactiva que perjudica es inconstitucional. De manera tal que yo ya sé que si hago una ley, perjudico a jubilados y que es retroactivo, no va y que encima, te vuelvo a insistir, si yo tenía que cobrar 10 y empiezo los aumentos sobre 10, si cobro 8, siempre va a haber un desfasaje de base de haber. Y ahí es donde vienen los conflictos. Y los que van a venir, básicamente todavía, ahora estamos en feria. ¿Ustedes ya como abogadas tuvieron gente que la fue a consultar? Sí, por supuesto, sí. Pero diciembre fue un diciembre terrible, donde la gente también... Estas son todas decisiones que generan angustia en nuestros jubilados. ¿Y vos qué creés? Que más allá de esta merma, digo, se va a poner menos plata para los jubilados en el sistema previsional y además de asignaciones, ¿no? ¿Vos creés que el intento es ir hacia otro tipo de sistema previsional? Yo creo que por lo que estamos viendo y por las decisiones que están tomando, lo que quieren, me parece a mí, es ir empujando un ANSES, digamos, que no pueda solventarse como se venía solventando. De hecho, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ellos tienen una obligación de permanentemente informar cómo invierten esos fondos. Hace cinco o seis meses que no se saben qué hacen con esos fondos. De manera tal que estamos como en una nube, en una nebulosa. Sumado a que toman decisiones como fueran, por ejemplo, decisiones ahora en la reforma impositiva, en la cual sacan aportes que iban a ANSES, los están desviando para otros sectores, van a las provincias. ¿Qué significa estoy desfinanciando ANSES? Aportes patronales, ¿no? Exactamente. Como son todos aquellos que cobran menos de 12 mil pesos, esos aportes no van al ANSES. ¿Qué hago? Desfinancio el sistema, sigo desfinanciando el sistema. La reparación histórica, que fue buenísima y qué sé yo. ¿De dónde viene? De ANSES. No es que vino de, digamos, no vinieron otros fondos y los incorporaron. Entonces, todas las medidas que han tomado, lo que hacen es cascotean ANSES para que una vez esté en el piso, diga, oh, vienen a salvarlo. Vienen nuestras maravillas, nuestras amiguitas, las empresas privadas a querer salvar toda esta situación. Y ese es nuestro miedo a los que nos dedicamos a esto. Ya sabemos que eso no funcionó, que fue una gran estafa a todos, a los activos y a los pasivos, y que lo único que hizo fue beneficiar al sector empresarial, que es lo que tenemos que evitar. Pero bueno, esa es una realidad. Ellos dicen que no, el gobierno dijo claramente que no van por ese lado, pero las medidas que están tomando y que siento yo que están perjudicando a ANSES, creo que detrás de todo esto lo que quieren es eso. Silvia, muchas gracias. Un placer. Un placer.